Antauro Humala no habría pagado la totalidad de la reparación civil que el Poder Judicial le interpuso por el caso del Andaguaylazo, donde cuatro efectivos de la Policía Nacional perdieron la vida. Humala tendría que haber pagado 280 mil soles por cada uno de los policías. Sin embargo, sólo habría desembolsado la reparación civil a favor del Estado.